Dímelo my god I don't wanna be like that I don't wanna hold like that I don't wanna live like that, no I don't wanna bitch like that Quiere que le diga verdad, sí Toma mi puta verdad, bitch No me preguntes de más, bitch Si sabes que me va mal, sí I don't wanna be like that I don't wanna hold like that I don't wanna live like that, no I don't wanna bitch like that Quiere que le diga verdad, sí Toma mi puta verdad, bitch No me preguntes de más, bitch Si sabes que me va mal, sí Yo sé que ella dijo que no Que ella no estaba pa' sus juegos Que no estaba puesta pa' love Y eso me tocaba los huevos Ya no quiero verte cerca, girl Ya no quiero echarte de menos No quiero que vuelvas a verme así Quiere que le diga verdad, sí Eres una perra like la, sí Ella muy calle, yo classy Ella muy carayos va así No vas a hacer que me calme No vas a hacer que me duela menos No voy a ir a buscarte Ese tren ya lo perdiste La puta manzana mordiste No sé si volveré a verte ya No sé qué coño me va a pasar No sé si volveré a hacerlo mal No sé qué coño nos va a pasar Yeah I don't wanna be like that No I don't wanna live like that No I don't wanna bitch like that No I don't wanna be like that No I don't wanna be like that No I don't wanna live like that No I don't wanna bitch like that Quiere que le diga verdad Sí Toma mi puta verdad Bitch No me preguntes de más Bitch Si sabes que me va mal Sí I don't wanna be like that No I don't wanna go like that I don't wanna live like that No I don't wanna bitch like that Quiere que le diga verdad Sí Toma mi puta verdad Bitch No me preguntes de más Bitch Si sabes que me va mal Sí